Con mis manos el arco del donce Él es mi escudo, la roca mía Él es la fuerza de mi salvación Mi alto refugio y mi fortaleza Él es libertador Él es libertador Él es libertador Él es nuestro libertador Plata de fuerte Señor tú eres nuestro libertador Señor Jesús El guerrero que pelea nuestras batallas Amén Aleluya Él está vivo ven Nuestro salvador no quedó en una junta Él resucitó al tercer día ven Salvador Él está en tu mano Salvador es mi alma Salvador es mi alma Él está en tu mano Salvador es mi alma los serv HR Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive La vez más Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Salvo a vos, Dios, Dios Él me está en tu paz El Salvador es mi amor, el Señor es Jesús en el amor El Salvador es mi amor, el Señor es tan vil compadre El Salvador es mi amor, el Señor es Jesús en el amor Quarto Cristo vive, Cristo vive. ¿Vas a ver más fuerte ese grito? ¿Quién vive? Señor, tú vives para siempre, Jehová. Por eso te exaltamos, Señor, en esta tarde. Jesús, Jesús, vivimos para ti. Yo, yo vivo para mí. Yo, yo vivo para él. Yo, yo vivo para él. Todo fuerte. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive. Jesús, gracias, Señor. Aleluya. A Jesús, mi Señor. A Jesús, mi Nene. A Jesús, mi Nene. A Jesús, mi Nene. Alabanza y honra daré Alabanza y honra daré Mujer que nos amó Testigo fiel, exaltaré Alqués, principio y fin Al gran yo soy, adoraré Alqués, que nos amó Testigo fiel, exaltaré Alqués, principio y fin Al gran yo soy, adoraré A Jesús, mi Señor Nuestra ador de la gloria de Dios A Jesús, mi rey Alabanza y honra daré A Jesús, mi Señor Nuestra ador de la gloria de Dios Oh, 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 oh A Jesús, mi rey Alabanza y honra daré Alqués, que nos amó Testigo fiel, exaltaré Alqués, principio y fin Al gran yo soy, adoraré A Jesús, mi rey A Jesús, mi Señor Nuestra ador de la gloria de Dios A Jesús, mi rey Alabanza y honra daré Siempre te amaré 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 Nuestra ador de la gloria de Dios Oh, 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 oh A Jesús, mi rey Alabanza y honra daré Alabanza y honra daré A Jesús, mi Señor Nuestra ador de la gloria de Dios Oh, 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 oh A Jesús, mi rey Alabanza y honra daré Alabanza y honra daré Alabanza y honra Alabanza y honra daré Él es alabanza Él es alabanza Gracias Señor Voy a invitarle que ahí donde esté Vamos a cerrar nuestros ojos Vamos a tomar una actitud de reverencia A nuestro Padre Gracias Señor Jesús Porque Tú eres nuestro Pastor Jesús Queremos estar cerca de Ti Señor Para aprender de Ti Señor Oh, Señor Jesús Cerca de Ti Queremos estar Señor Oh, 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 oh Cerca de Ti Yo quiero estar Queremos salir de Ti Queremos salir de Ti Queremos salir de Ti Queremos vivir Solo en Tu voluntad Oh, 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 oh Eres mi buen Pastor Tú conoces mi camino Oh, 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 oh cerca de ti yo quiero estar a recibir de ti en vez quiero ser un hombre de tu amor yo quiero vivir solo en tu voluntad Jesús eres mi buen pastor tú conoces mi camino Jesús eres mi buen pastor oh mi Dios me rindo oh Señor por rendirnos ante ti Señor oh Señor Jesús Jesús eres mi buen pastor tú conoces mi camino Jesús dígaselo a Él Jesús yo puedo yo puedo confiar oh mi Dios 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 No da sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Que llena mi vida más allá De lo que puedo imaginar Y yo sé Que no puedo negar Que tu mirada pues en mí Me llena de tu paz Me llena en que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Que todo lo que sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Por dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Que llena mi vida más allá De lo que puedo imaginar Yo sé Que no puedo negar Que tu mirada pues en mí Me llena de tu paz Que tu mirada pues en mí Me llena de tu paz Que tu mirada pues en mí Me llena de tu paz Me llena de tu paz Y yo sé Que no puedo negar Que no puedo negar Que tu mirada pues en mí Que tu mirada pues en mí Me llena de tu paz Que tu mirada pues en mí Me llena de tu paz Señor Jesús Me llena de tu paz Señor Jesús Tu mirada pues en mi vida Jesús me llena de tu paz Oh mi Dios Señor mi Dios Señor gracias Señor Jesús Te adoramos Señor porque Tú eres hermoso Señor Tú eres hermoso Señor Tú eres hermoso Señor Oh mi Dios Y yo sé Es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Sé 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 Que no puedo negar Que tu mirada pues en mí Me llena de tu paz Es el Señor Jesús Que tu miras Señor nuestro corazón Tú miras Señor Jesús la actitud de tus hijos Señor Para estar delante de tu presencia Jesús Oh Jesús tú estás viendo Señor Jesús cada corazón en esta tarde Padre Oh Jesús Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús queremos que esta adoración Oh Señor Jesús Y ahí está Ah de ti Señor como olor fragan Padre Recibe nuestra adoración Jesús Recibe Señor nuestra adoración Padre en esta tarde Amén 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 A pedirle que Él reciba, que nos reciba tal como somos nosotros Como somos nosotros Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu nombre Un grato perfume, yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu nombre Un grato perfume, yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu corazón Más que mi canción me rega todo Amé, Señor, tal como soy Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu nombre Gato perfume, yo quiero ser el Señor Acéptame como prenda de amor Con un sacrificio agradable Gato perfume, yo quiero ser el Señor Acéptame como prenda de amor Con un sacrificio agradable Gato perfume, yo quiero ser el Señor 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 Gloria a Dios Puede sentarse amados hermanos Bendito el nombre del Señor, bueno es alabarte Dice, decía el salmista Bueno es alabar a Jehová y cantar salmos a su nombre Que bueno, la alabanza hermanos Que bueno la alabanza Hay un canto que dice hermano cuando hay un pueblo que alaba Suceden cosas, amén Cuando un pueblo se une hermano en alabanza Suceden cosas y hay sanidades Hay milagros ahí en medio de la alabanza, amén hermanos Porque no le da un fuerte aplauso al Señor hermanos en esta noche Gloria sea el nombre del Señor Señor, queremos bendecir también a nuestros hermanos televidentes A los amigos que están sintonizando canal 58 Ahí en Cablezato, Libera y RZ Cablevisión Les bendecimos en esta hora Aquí en vivo desde las instalaciones de la Iglesia Central de Santidad Muchas gracias por estar con nosotros Y les queremos decir que aquí estamos adorando y glorificando a ese Dios grande A un Dios que hace milagros Un Dios que cambia la vida de las personas, amén hermanos Así es que un saludo ahí, unas bendiciones para usted que está en su casa Así es que, amado hermano, a mí me encanta la alabanza Y me encanta también la palabra, amén hermanos Mire yo quiero, hermanos Al Ministerio de Alabanza yo quiero pedirle que cantemos unos dos cantos más Que un canto que dice Te alabarán o Jehová a todos los reyes, amén hermanos Vaya pónganse bien entonces y cantemos Vamos a ver José si nos ayudas ahí Te alabarán o Jehová a todos los reyes Yo quiero seguir adorando al Señor en esta manera Aleluya, todos alegres Alabando al Señor Palabarán o Jehová a todos los reyes 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 Ya sé, señor. Aquí está el señor, hermano. ¡Dávenle! ¡Dávenle! Ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. ¡Dávenle! ¡Dávenle! Y aquí está el señor, hermano. Ya tengo un rayo, cayendo sobre mí. ¡Dávenle! 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 Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu ¡Hoy allá! ¡Hoy allá! ¡Hoy allá! ¡Hoy allá! ¡Oh, rayo! Cayendo sobre mí Como un rayo Cayendo sobre mí Y te quemas, te quemas, te quemas Y te quemas, y te quemas ¡Hey! Todos los reyes de la tierra Que han oído los dichos de tu boca Darán los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Que Jehová es el ser su justicia Que Jehová es el ser su justicia